La Armada del Ecuador culminó la capacitación y entrenamiento a servidores turísticos en lagos y lagunas en el centro del país. Se está entregando las credenciales que habilitan en los buques turísticos que aquí en la localidad se encuentran. Un chofer tiene su licencia, es forma para manejar un taxi o algo, igual ellos tienen su credencial que les habilitan a nivel internacional poder trabajar en los lagos y lagunas. Dentro de la ley orgánica de navegación de protección de los espacios acuáticos, a la capitanía del puerto de Guayaquil le compete el control en la laguna de Llambo. Lo que corresponde a salvamento y salvataje que es en caso de que alguna persona caiga al agua sepa cómo reaccionar para poder hacer eso. La segunda es respecto a la navegación, saber las normas de navegación para que no haya incidentes o accidentes dentro de su navegación. La Armada capacitó en los lagos de Yahuarcoche y San Pablo. En esta nueva capacitación, dos personas del cantón Colta se suman a los servidores lacustres que recibieron su certificación. Los primeros, los únicos, ahorita el municipio nos ha pedido que completemos este proceso. Nosotros ya hemos completado este proceso, espero que conjuntamente con el municipio ya nos puedan dar los permisos para poder operar nosotros nuestra lancha en la laguna de Colta. La licencia tiene una vigencia de cinco años. El curso fue teórico y práctico para adquirir todas las destrezas necesarias. Que se sientan seguros, que se sientan con la mayor tranquilidad y hacer las, como quien dice, las actividades que tenemos dentro de la laguna, como es paseo en bote a motor, kayak y también el paseíto en bote a pedal. En la laguna de Llambo, un comisionado lacustre vigilará las operaciones turísticas en el sector.